Embajador, se ha hablado, por supuesto, de las elecciones en Venezuela y del veto a candidatos, se habla mucho en redes de información con circulación internacional de un poder venezolano que no deja candidatear a la oposición o a determinar líderes. Eso es parte de la campaña contra Venezuela. Primero, hubo una campaña horrible que duró todo este periodo de gobierno del presidente Nicolás Maduro, que es que en Venezuela no se convocaba a elecciones. 25 años hemos convocado 31 elecciones, cada 6 años convocamos la elección presidencial y en 2024 cae la elección presidencial y es en este año y está convocada para el 28 de julio. Hay una persona que fue diputada de la Asamblea Nacional y asumió un cargo extranjero para Panamá en una sesión de la Organización de Estados Americanos y eso constituye un delito constitucional porque la Constitución dice que los diputados no pueden asumir ningún cargo sino ser exclusivamente diputados. Y en base a eso se le colocó por parte del poder público una inhabilitación por 15 años, es decir, que no puede ser candidata hasta el año 2030 y algo. Eso está en las normas. Eso está en las normas constitucionales, está en la Constitución. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que los que tratan de hacer la campaña contra Venezuela ni de broma dicen lo que dice nuestra Constitución, nuestro Código Penal, nuestro Código Civil, no nada de eso, sino que todo lo hacemos desde el gobierno y desde la oficina del presidente Nicolás Maduro. No, en Venezuela hay cinco poderes. En Venezuela está el legislativo, el ejecutivo, el judicial, pero también está el poder moral republicano y está el poder electoral. Y todos estos poderes operan en base a la ley y la Constitución. Bueno, eso por un lado. Y después, por el otro lado, la oposición no se ponía de acuerdo dentro de ellos para postular un candidato unitario y en última instancia postularon uno. Ojo, un sector de la oposición, porque en Venezuela hay dos grandes tipos de oposición. Está la oposición que va a elecciones y la oposición que no va a elecciones. La que va a elecciones tiene diputados, tiene concejales, tiene alcaldes, tiene gobernadores y la que no va a elecciones no tiene diputados, no tiene concejales, no tiene gobernadores, no tiene nada de eso, pero tiene la cobertura de los medios de comunicación internacional porque son los que han pedido sanciones contra el país, son los que son aliados del Departamento de Estado norteamericano, son los que forman parte de las tramas de conspiración en Venezuela, son gente muy asociada a los hechos delictuales como intentos de magnicidio, saboteos eléctricos, saboteos al Consejo Nacional Electoral. Son una gente que está en el ala, digamos, de la violencia, no de la vía democrática. ¿Y esta oposición que sí va a elecciones está más cerca en lo práctico, en lo político, en lo ideológico del poder actual? Del gobierno, no, 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 yo ideológicamente, mira, el espectro de la oposición que va a elecciones son socialcristianos, socialdemócratas, derechas, autodenominados derechas y autodenominados derechas radicales, autodenominados derechas radicales, otros derechas nacionalistas. En total, de oposición son 36 partidos, de los cuales 4 son no electorales, partidos no electorales. 5, porque hay un partido que no solo no es electoral, sino que además ni siquiera está inscrito en el Consejo Electoral. Pero ellos son 4 de 36 partidos. Entre todo ese archipiélago de oposición, entre los electorales y los no electorales, hay 10 candidatos postulados para debatir el puesto de la presidencia. Y las contradicciones entre ellos, la contradicción principal entre ellos son los que van a elecciones y los que no van a elecciones. Porque los que van a elecciones tienen una verdadera base electoral, tienen estructuras electorales, obviamente. Tienen cargos en el poder público. Pero los que no van a elecciones pretenden es ganar la presidencia y someter a los que sí van a elecciones. No sé si más o menos se ve el juego. En ese grupo que no va a elecciones, la principal líder es la señora Machado, que tiene mucha cobertura de prensa. De hecho, aquí en Bolivia, muchos medios le dan una noticia diaria y se la ponen allí. Pero ni de broma aparece en la prensa, ni de Bolivia, ni de América Latina, ni del mundo, la oposición que sí tiene votos en Venezuela. ¡Qué ojo! Tienen votos, quieren sacar al gobierno de la revolución igual. Pero ellos no tienen cobertura porque lo que se está preparando contra Venezuela es el desconocimiento de las elecciones del 28 de julio. El desconocimiento del poder electoral. Porque ante ese archipiélago opositor no tienen posibilidades matemáticas de ganar las elecciones. Estar en el poder, no se lo voy a contar al embajador, estar en el poder mucho tiempo genera poder, poder político, poder económico. Es menos fácil ganar desde afuera las elecciones, sentido común. ¿Cómo está la credibilidad del órgano electoral en Venezuela? Es una de las instituciones que tiene mayor respaldo popular en nuestro país. Está por encima, en su peor momento estuvo por encima del 72% de aprobación popular, de credibilidad popular. Es decir, que es una institución que siempre ha contado con el respaldo popular. La gente cree en el Consejo Nacional Electoral. Sabe que por lo que va a votar se va a reflejar fielmente dentro de su esquema. La Revolución Bolivariana ha perdido elecciones con ese mismo Consejo Nacional Electoral. Perdimos la Asamblea Nacional desde 2015. Perdimos un referéndum cuando el comandante Chávez era presidente en el año 2007. Y era un referéndum de la Constitución programático, digamos, dentro de la Revolución Bolivariana. Pero los cargos se van renovando al interior de este órgano, me imagino. Sí, claro. Los periodos de renovación del Consejo Electoral son largos. Son periodos, creo que está por los ocho años, el periodo del Consejo Electoral. Son periodos largos porque, claro, tienen que regir una cantidad de elecciones muy variadas. Hay otras renovaciones que digamos que se hacen. Ahorita hubo una renovación reciente del Consejo Nacional Electoral, pero a razón de que los que estaban de rectores renunciaron. Entonces, bueno, se renueva según el estatuto. La economía. Esto es hablar también de por qué se habla o no se habla de Venezuela. Sí, cuando hubo tanto lío, ¿se acuerda, embajador? En las calles, incluso una crisis, por supuesto, muy dura, pero un lío tremendo también en los supermercados, en las calles. Ahí teníamos todos los días información sobre Venezuela. Es verdad, ahí le doy la razón. Hoy se habla menos, pero no es que la crisis económica haya concluido y que estén viviendo una maravilla de etapa económica. Bueno, llevamos 11 trimestres seguidos de crecimiento económico. ¿11? 11 trimestres seguidos de crecimiento económico. Recientemente, la Comisión Económica para América Latina publicó que pronostica crecimiento para este año 2024. También lo dice el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial. Todas las instituciones financieras internacionales saben que Venezuela crece en este año también. Hemos cambiado varias matrices dentro del modelo económico venezolano que permiten este crecimiento. Uno de esos cambios, que creo que ya lo hemos hablado aquí, es la producción propia de alimentos. Venezuela ha llegado al 90% de producción propia de alimentos, con un paquete tecnológico en más del 60% producido dentro del país, lo que significa soberanía sobre la semilla, que es muy importante. Adicionalmente, hemos diversificado los socios en el área petrolera. No dependemos exclusivamente del mercado norteamericano ni del mercado europeo. Tenemos socios que, bueno... Pero dependen en parte. ¿Ah? Dependen en parte. Bueno, en realidad ellos dependen de la compra al petróleo venezolano, más que nosotros de la venta a ellos. Lo que pasa es que, dentro de la estructura del comercio internacional de Venezuela, siempre se había construido un canal de dependencia de la producción petrolera venezolana, casi que con un comprador exclusivo, que era la costa este de los Estados Unidos. Y, adicionalmente, Europa, ¿no? Pero, bueno, nos han obligado en los últimos años a no solo conseguir nuevos socios, sino acentuar nuevos socios en el mundo que sean respetuosos de nuestra soberanía, que sean respetuosos de nuestro ordenamiento interno y que quieran realmente tener relaciones sanas en materia económica. Volvamos a las elecciones. Solamente el Partido Socialista Unido Venezuela avaló la postulación de su candidato Nicolás Maduro con las firmas de más de cuatro millones y medio de simpatizantes, militantes, dirigentes de base que han realizado asambleas, etcétera. Otra vez, Maduro, Nicolás Maduro, candidato a la presidencia en Venezuela. Y la alternancia y eso de no atornillarse en el poder, ¿eso le hace sentido, embajador? Mira, claro. Bueno, nosotros tenemos un partido que tiene un liderazgo concreto, objetivo. Es el liderazgo del presidente Nicolás Maduro Moro. Es un liderazgo, además, respaldado por esas bases populares del Partido Socialista Unido de Venezuela. Cuatro millones y medio de personas que han firmado esa postulación. Más de 256 mil asambleas en lo largo y ancho de todo el país. Adentro no hay voces que dicen que entren los jóvenes, que se cambie, que se renueve. Lo digo porque acá en el debate boliviano y en varias mesas con masistas de uno y de otro lado hemos tocado este tema, ¿no? Yo pedía, en ese momento no nos escuchaban, pero ya estábamos pidiendo una renovación. ¿Será que hay voces que quieren una renovación y que no están siendo escuchadas de pronto? Mira, en realidad en 256 mil asambleas estoy seguro que hubo muchos tipos de voces, ¿verdad? Y muchos tipos de criterios, de razones. Pero en la composición de la Revolución Bolivariana se construyó un consenso alrededor del nombre del presidente Nicolás Maduro Moro. Esto no significa que la Revolución Bolivariana no tenga oxígeno y renovación permanente. Todos los liderazgos locales, regionales, incluso nacionales, en todas las instituciones del poder público, están en constante renovación. Eso es un proceso de oxigenación permanente. Lo que yo sí creo, como Bolívar lo decía en la Constitución de Bolivia del 26, de 1826, es que un proyecto de Estado tiene que girar alrededor de un sol y que ese sol tiene que garantizar las continuidades, ¿no? Y que tiene que hacerse dentro de un consenso. Así lo hemos visto dentro de la Revolución Bolivariana, primero con el liderazgo del comandante Chávez y ahora con el liderazgo del presidente Nicolás Maduro. De todas formas, en Venezuela quien decide todo es el pueblo venezolano. Es decir, eso lo va a decidir todo el pueblo venezolano en unas elecciones el 28 de julio, finalmente. Para terminar, bueno, la pregunta más fácil de salida, uno se aburre hasta del marido, embajador. ¿Cuál es la crítica al liderazgo largo de Nicolás Maduro? ¿Algo debe estar haciendo mal? ¿Es capaz de ser crítico con el líder? Mira, yo creo que nuestro presidente Nicolás Maduro ha tenido una profunda capacidad autocrítica para corregirse el mismo en las debilidades que ha identificado y que él ha podido escuchar de la crítica popular. ¿Cuál sería la principal debilidad de Maduro en lo político? No, yo en realidad eso lo veo como una gran fortaleza, ¿me entiendes? Porque la capacidad de escuchar la crítica popular y autocorregirse le ha permitido precisamente oxigenarse. Pero él admite, él admite, corrige debilidades. ¿Qué debilidad ha admitido Nicolás Maduro? Bueno, ahorita entró en dieta paleolítica para poder bajar a 102 kilos, porque tenía 122, ¿ves? Haber llegado a los 122 kilos creo que es una crítica importante, ¿ves? Y que vaya por los 102 va muy bien. Bueno, y es un instinto de sobrevivencia cuando no coquetería. Les voy a recomendar el último postcard del presidente que salió publicado este fin de semana. Tiene una entrevista junto con un influencer brasilero-mexicano. Brasilero, bueno, sí un brasil-mexicano porque su esposa era ya. Y es muy, muy interesante lo que allí se debate sobre el pensamiento y sobre la vigencia del pensamiento de izquierdas en América Latina y el Caribe. Se lo voy a recomendar plenamente, te lo recomiendo a ti y se lo recomiendo a los usuarios de este programa. Así es, gracias embajador. Vamos a seguir la recomendación y la próxima vez hablaremos de las debilidades de la izquierda, de la izquierda latinoamericana que no está pasando por una luna de miel. No está por los suelos, pero creo que la izquierda latinoamericana tiene también que hacer una evaluación autocrítica. Hay que hacer una evaluación en base al programa, al programa, qué programa tenemos como izquierda latinoamericana, si hay banderas que se quedaron atrás, si hay banderas que van demasiado adelante, si estamos realmente al latir del poder popular, si estamos en el sentido de las aspiraciones populares. A la altura de la historia también. Y si estamos a la altura de la madurez que ha construido el pueblo, porque los pueblos de nuestra América han llegado al poder, saben qué es la conducción de poder, saben qué es tener gobierno, y entonces el programa puede ser que esté muy atrás. Hay que ver hacia adelante dónde podemos poner el horizonte utópico de una transformación que no sólo se quede en el tema de la autodeterminación, la soberanía, los recursos naturales, tenemos que ir hacia un programa de nuestra América, como región, que permite interconectar, interconectar las economías, complementarla, y además desarrollar los derechos económicos, sociales y culturales, con una vigencia de este tiempo. Muchas gracias, César Trompis, embajador de Venezuela en Bolivia. Esperemos continuar con esta conversación. Sería lindo seguir hablando de la región. Gracias, embajador. Gracias.